Hijo, pásame agua, se me queme el adrezo. No, le déjame mamá, déjame hablar como se me ha hablado. Hijo, ayúdame. Oh mamá, era de molestar. Ahora si tú quieres, hola. Ayúdame. Hijo. Mamá, déjame molestarme, por favor. Hijo, tómate agua. Debes tener tanta sed, debes estar haciendo tu trabajo. Hijo, tómate un poquito. Debes estar haciendo tanto trabajo que te dejo en el colegio. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¡Caso! ¡Qué feo, mamá! Preparas ese agua. ¡Caso, mamá! Pero, hijo, lo hice con amor para ti. Mi enamorada creo cocina mejor, mamá. Te exageraste, mucha sopa. Ay, hijo. Mi amor, mejor no me molestes, mamá. Déjame hacer mi trabajo tranquilo. Mentiras piensan por estarme. Yo me tocaré luego mi amor. Hijo. Mira tu cuerpo, ¿cómo estás ordenado? Oh, mamá. Mi cuerpo. Mi cuerpo. Por favor, déjala. Ahora si nos vamos al cuarto ya. Hijo. Acá es tu cuarto, que acaso va a venir acá tu visitante, hijo. Es mi cuarto. Pero, hijo. Hoy día vamos a la mar, hijo. No, no, no. Toda la vida quiere que yo ordene. Mi ropa está de suyo. Mi cuerpo, no. Oh, mamá. Yo además no tengo tiempo. Yo tengo que salir con mi enamorada. Con mi enamorada que iré para encontrarme a las 3 de la tarde. Además ya en la calle ya va a ser a las 3 de la tarde. Pero, hijo. Más bien dame. Más bien dame. Más bien dame 10 soles. No tengo plata, hijito. No tengo plata. Toda la vida no tienes plata. Dame permiso. Arriba. Hijo. Hijo. Es tu dinero que tengo. Oh, mamá. Todo el día te ves en mi vida. Oye, déjame vivir. Déjame vivir mi vida. Déjame vivir mi vida. Déjame vivir mi vida. ¿Qué te importa mi vida? Además estoy pobre. Hijo. ¿Por qué me ríe así? ¿Por qué me trato así? Dios mío. Haz que cambie, señora. Haz que cambie, Juan. Por favor, padre. Hola, mi amor. ¿Cómo te daña llamada? Oh, mi amor. Mi mamá me ha sacado de quichón. Bueno, vamos a tomarnos una cervecita. Tengo todo el avión. ¿Qué pasa? Quédate. Quédate. Hijo. ¿Qué pasa, hijito? Lleva mi cuarto antes que yo te vede. Ve, 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 ve. No. Y ahí, siéntate hijito. Hijo, ¿por qué tomas, hijo? Ay, mamá. ¿Qué estás pegando, mamá? No, hijito, yo no fui. Mamá, no me te espera, mamá. Ay, hijo. ¿Por qué me estás pegando a mí? Mamá, sigue pegando, mamá. Hijo, hijo, espera. Despacio, hijito. Mamá, no me vas a pegar. Pero, hijo, todavía no te duemas, hijo. Ven para acá, te voy a obligar. Ay, hijo, hijo. Juan, Juan, Juan. Ay, padre, ten pie de misericordia de mí, hijo. Ay, hijo. Pesa, hijo. Ya eres grande, ya no eres un bebé. Padre, ten piedad de mí, hijo, Juan. Porque desde que se fue su padre, me sigo mejor a mí. Padre, quítame. El que quiere tomar, ir a tomar con chile, su padre. Que sea un hijo de bien. Un hijo ejemplar, padre, para todos mis vecinos. Papá, ayúdame, por favor. Que cambie, padre. Te empiezo de mí, hijo, papá. Por favor, Juan es bueno. Pero desde que se fue su papá, ha cambiado mucho. Me duele la cabeza. Hijo, nunca te vayas a estar despertando. Mamá. Hijito. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien, hijo? No, me duele la cabeza. No hay miedo, mi hijito. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Mi celular creo que me lo hagan. Tómate, hijito. No, mamá, toda la vida hace tan dulce. Pero, hijito. A lo mejor me voy a comer algo de papá. Pero, hijito. Oye, pagaré trabajando. Hijo. No, mamá, no me molestes. Pero, hijo, ya no voy a pasar a tomar. Mi mamá, no me molestes. No me molestes. Oye, mamá. Hijo. Hijo. Estrella. David. ¿Qué haces con mi enamorada? ¿Tu enamorada? ¿Mi enamorada? ¿Quién eres tú? No, yo no te conozco. ¿Cómo es la que no me equivoco? No, no te conozco. Ya no te conozco. Ya déjalo. David, no valen las penas que ya ramos. Te odio, Estrella. Nunca debí confiar en ti. Te odio. ¿Qué te importa? Debí hacer caso a su consejo de mi mamá Hijo Perdóname mi mamita Hijito, ¿qué ha pasado? Pero no, mamá, nunca te voy a volver a conmigo Pero hijito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás golpeada, hijito? ¿Qué pasó, hijito? Perdóname mi mamita Pero ¿qué ha pasado, hijito? Mi amor era bien que yo comí, mamá Me han golpeado por buena vez Desde que mi padre se fue, me he vuelto así Pero yo quiero seguir tus pasos Porque yo soy el último perdón Por eso, hijito Yo lo tengo, hijito Siempre he estado en oraciones por ti Perdóname Hijito Hermano, amigo, amiga Que ha visto este video Espero que le haya gustado Y reflexionado Porque a una madre nunca hay que faltarle respeto Porque es lo más preciado que Dios nos entregó Y lo más preciado en esta tierra Y nunca faltarle respeto a nuestra madre A pesar de que nuestro papá nos haya dejado Más bien, ayudarle Siempre estar con ella Para que seamos un buen hijo Así es, amigos y amigas Así es, amigos y amigas Les vamos con este video Para que puedan reflexionar Porque, como dicen Madre es una sola Y debemos respetarle Porque ya cuando está muerta O cuando ya se va de este mundo Ya no podemos hacer nada Por más que tú llores en su tumba No hay nada que hacer Porque ya está muerta Y así que valora a tu madre Y quiere, la ama Y respeta Y con todo el grupo le decimos Dios te bendiga Y no te olvides de compartir este video Para otro video más